Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que uno de los puntos más débiles del Barcelona sin duda es la defensa. De hecho la última goleada sufrida en la Champions ante el Bayern no es casualidad. El Barça ha recibido goleadas por parte del PSG, de la Juve, de la Roma, del Liverpool y al parecer la directiva ha detectado el problema un poco tarde, eso sí. El club quiere solucionar o mejorar el defecto en la defensa fichando un central de garantías que sea joven y con proyección. Sabe que Gerard Piqué le queda como mucho un año y quiere ya un sustituto de garantías para Piqué. El mejor colocado, como ya sabemos, es un otro canterano, Eric García, todavía jugador del Manchester City. Finaliza contrato en el año 2021 y el Barça no quiere pagar mucho dinero por él. También es lógico por parte del City no querer regalarlo, el objetivo del City es traspasarlo ya que sabe que el jugador no quiere renovar, pero lo quiere traspasar con una cifra que no baje de 25 millones de euros. Y el Barça no está dispuesto a llegar a tal cantidad. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente alemana muy importante acaba de informar que el Barcelona está jugando al despiste con Eric García. Y el verdadero tapado del club blaugrana es nada más y nada menos que el joven defensa internacional francés que milita en el Leipzig de tan solo 21 años de edad, Dayot Upamecano. La misma fuente asegura que el Barcelona va a esperar un año más a Eric García para que venga gratis y va a apostar todo por el central francés. La operación va a ser la siguiente, se va a hacer mediante el Barcelona va a ofrecer al Leipzig, al compatriota de Upamecano, todavía jugador culé, todo y va, más 30 millones de euros para abaratar el coste de Dayot Upamecano. El jugador internacional francés ficharía por el Barcelona durante las cinco próximas temporadas como informa la misma fuente. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.